¿Cómo estás con esta noticia, Luis? Y mirá, sigue formando parte de temas que uno conoce y de temas que no son todos, ¿no? Pero algunos de los cuales muchas veces he recibido, digamos, una crítica y un castigo desmedido en función de haber generado algo que tenía que ver con la realidad. ¿A vos te sorprende esto, Luis? No me sorprende porque no me sorprendió tampoco la época, ¿no? Escuchó todo lo que pasó y todo lo que se dijo. Y yo el video, el video que se mostró, yo no lo conseguí. Contame cómo fue la historia de eso, Luis, por favor, ahora que ya tenemos la oportunidad. Como en este caso, ponerle que esta nota que estemos haciendo vos, bueno, incluso si yo, con vos a la cabeza, el día de mañana dispara otra consecuencia. Uno lo que hace es tomar la realidad, informarla de acuerdo a cómo recibe. El tema del video apareció, yo no lo conseguí. Sí, yo fui e hice, e hice, con cara... Blureada. Con cara, digamos, bloqueada, con el testimonio de quien había vivido la experiencia con Coraza. Esa nota la fui a hacer yo, me mandaron, me dijeron, anda a esta dirección, va a estar culano de tal, hace una nota. Hice la nota y en función de la cámara oculta, más lo que declaró este chico, realmente fue una molotov en la época, sobre todo para... Claro, pero porque lo que se cuestionaba, me parece, o lo que enojó en ese momento era el sacar a una persona del clóset. No sé si tenían en cuenta el tema de que la otra persona, no sé si era menor de edad o no, porque es algo que me dijo la Tauro, ¿era menor en ese momento? ¿La persona? No, la persona que estaba con él o se lo involucraba por eso. Luis, me parece que era menor, ¿no? El del video. No, era menor. Era menor. ¿Ventura? Yo, quiero decir... Ah, Marcela no estaba en intruso. Lo que ha sido mi mirada personal y profesional con relación al tema de la sexualidad de las personas. Yo nunca distinguía a las personas porque si era de un lado o del otro, si estaba en el medio, si... Dale, Luis, dale, Luis. Dale, Luis, no, 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 sí, no, Luis, dale. Es Tamara. Tamara Paganini. Ah, Paganini. Pensé que era alguien de la calle. Ah, yo pensé que... No, porque, a ver, muchas veces me condenaron por esa situación y yo fui uno de los pioneros en lo que ha sido darle pantalla y darle espacios en los medios a... Sí, Luis, pero, a ver, el enfoque que se le había dado a esa entrevista, la noticia era que Marcelo Coraz era homosexual, no que salía con menores. En ese momento... No, disculpame, para mí no, para mí era que justamente había avanzado y abordado a un menor de edad. Esa era la noticia. Para mí. Claro. O sea, después cómo lo tomó cada uno. Yo fui a buscar esa noticia. Claro, sí, sí, sí. Pero, Luis, pregunto lo siguiente, porque estamos viviendo épocas totalmente diferentes, pero ¿por qué en ese momento eso no... desató una investigación, pero una investigación judicial, si estábamos hablando de menores? Claro. Por lo mismo, a ver, por los mismos motivos a lo mejor, por los que no fueron a fondo, como en el caso del Hotel de los Famosos. Ahí hay denunciado un tema de violación y ustedes sintieron realmente en la justicia que eso se estudió a fondo, no se estudió a fondo. No, bueno, todavía se está investigando. Por allá, el peor castigo que logró en función de toda esa exposición es que, según él, por haber hechole gran hermano, no había podido conseguir este contrato en ninguna escuela. ¿Entendés? Y ahora... Para un profesor de educación física. Entonces, a través del tiempo, evidentemente acá, no, no, ninguno de los que estamos en intrusos tenemos nada que ver y aparece igualmente en este lugar. Digo, lo que acabás de recordar es aún más peligroso. No, que te diera la sangre. Él era profesor de educación física, o sea, él tenía que trabajar con menores de edad. Bueno. Y para que quede, digo, bien claro, porque no sé si se escuchó, vimos justo, se te cortó. ¿Cómo era el tema entonces? Esa persona, ese chico que había salido en su momento con Marcelo Coraza de la Cámara Oculta, ¿era menor de edad en el momento? Porque no entendí bien. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, sí. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, a la nota que hice, sí. Puede que la nota debe estar en el archivo de intrusos. Claro. Y no debería, no digo una cosa, no debería sorprendernos en función de todo lo que nos pasa a todos los argentinos en cuestiones de escuelas, en cuestiones... Escúchame, Luis, entonces, digo, hoy el tiempo te da la razón en este caso, si esto fuera cierto. ¿A vos no te sorprende la noticia, Luis? A mí no me sorprende porque yo fui abusado con seis años de edad en un colegio de curas y el que me abusaba era un cura que era mi profesor, mi maestro. Un día se me ocurrió descontarlo en infantino, nunca más pude volver de eso, pero la realidad fue esa. Y yo nunca lo había contado porque yo tenía miedo que mi viejo en su época fuera al colegio y lo agarrara del cogote al cura. La verdad es esa. Sí, sí, sí. Y estás hablando de una persona que, ante la imagen de la sociedad, tiene esa mirada de una persona que te cuida, una persona que te va a contener, una persona que sería incapaz, que uno cree que sería incapaz de hacer una cosa así y, sin embargo, son estos lobos con piel de cordero que, en este caso, es lo que les sorprende también. A la reunión de los pibes, a los clubes, a las madres solteras que llegan a sus chicos y se lo entregan a los cigados, que muchas veces vaya a ver cómo los tratan. Claro, así es lo que recordábamos. Eso lo recuerdo, lo viví y lo apliqué con todos mis hijos, de estar presentes todo el tiempo cuando sale del colegio, con quién se va, con quién no se va, cuáles son las compañías. Eso pasa todo el tiempo y no nos damos cuenta. Me están sumando, Flor, información puntualmente con la detención. Y con cómo funcionaba esta red que lo tiene Marcelo, por lo menos por lo que me especifican ahora, que termina cayendo pura y exclusivamente, habría sido por ser consumidor o cliente de alguna manera de esto. Pero el modus operandi era el siguiente, iban a Misiones, a Oberá, buscaban familias muy humildes, captaban a los nenes de esas familias humildes, se los traían a Buenos Aires a cambio de dinero para la familia, le pagaban un dinero a la familia, los niños venían hacia a Buenos Aires, se los traían a Buenos Aires a los nenes y los explotaban sexualmente. Cuando vuelvo a preguntar puntualmente por el caso de la detención de Marcelo Coraza... Andate a cualquier villa de emergencia acá y vas a ver la desaparición de criaturas. Te voy a decir una cosa, tantos titulares y tantos movimientos que generó con las denuncias pertinentes a aquel famoso caso, ¿se acuerdan? De los chicos de ingenieros del Club Atlético Sí, por las zapatillas, sí. Bueno, ¿en qué terminó eso? Combis que pasaban a buscar a los chicos por su domicilio, por las concentraciones, ¿en qué terminó? Nada. A verigüen, ¿por qué nunca se supo un nombre? ¿Por qué nunca dijeron culano, mengano? ¿Sabes por qué? Porque había que mirar para arriba, había que mirar para juzgados, había que mirar para ministerios, para funcionarios, para políticos. Bueno, pero en este caso, esto es algo que sucede en Argentina, en diferentes provincias y que también está, no sé si la palabra es naturalizado o hacen la vista gorda, pero es algo que viven abusando de niños y niñas. A mí lo que me produce escalofrío, se me hizo un nudo en la garganta, el saber que utilizan, se aprovechan de la necesidad de la gente y del hambre, porque estamos hablando de familias que seguramente no deben tener ni agua, ni baños en sus casas y aprovechan, me produce escalofrío. Sí, los desvalijan, los desvalijan con pibitos de 15, 14, 13 años, nos terminan de reventar un comedero que teníamos nosotros para pibes de divisiones inferiores en San Miguel, con denuncia que está hecha, la tercera de San Miguel, en Victoriano Arena, viven robando, no, no quisieron robar un motor con el que regamos en la cancha, el césped de la cancha, nos reventaron metros y metros de cable para vender el coble y cambiarlo por droga. Nos desvalijan la cocina y el buffet de los lugares donde van chicos que tenemos dos jardines de infantes en el club y que tienen también fútbol sala, tiene patinaje para chicos y todo transitado por chicos que es lo que mantiene vivo un club de barrio. Sin embargo nos revientan y yo digo, está bien que el Estado ayude a los clubes de barrio, los abastece, porque está lleno de estos delincuentes, turros, porque robar una cocina no es para matar el hambre, robar una cocina es para tener maldad, porque se llevaron una panchera, una pava eléctrica, una planta panchera hamburguesa, no se robaron, vayan que vayan y roben un banco. Luis, con la experiencia que tenés dos cosas te quiero preguntar, una, qué crees que va a ser Telefe y la segunda, te voy a reproducir varios mensajes que me mandó gente conocida que me dicen, es una teoría un poco descabellada para mi gusto, este es un vuelto porque sacaron a Romina de la casa. Quiero preguntar a Luis, que tiene experiencia, para ver cuán real lo ve esto o un delirio. ¿Pero cómo puede nutrirlo? Tamaño, tamaño, a las instancias de un juego televisivo me parece una barbaridad.